Primero de todo, buenos días. Gracias por estar aquí a estas horas, un día tan especial. En la charla de hoy queríamos hablar un poco del camino que estuvimos siguiendo para partir de un monolito donde empezamos con un producto, una nueva feature y cómo migramos de ese monolito para poderlo sacar a un servicio muy chiquitito, muy chiquitito y queremos contar un poco las vivencias. Entonces, creo que lo más importante, de hecho queda para el final de la charla, que son la parte de aprendizajes, que aunque todo esto, como hemos puesto ahí, no fue un camino precisamente de rosas. Primero de todo, presentarnos. Mi nombre es Jorge, el es Sergi, ambos trabajamos para una empresa llamada Eventbrite, y estamos los dos en el mismo equipo. El equipo se llama Listing y nos encargamos de la página del evento, que básicamente es cuando entras a comprar unas entradas, pues tienes que ver la descripción del evento, las imágenes, un vídeo y cosas así, y eso digamos que es como empieza el funnel un poco de compra de ahí para arrancar el proceso de checkout. Nos hemos traído una representación del equipo que está ahí, básicamente para asegurarnos los aplausos después. Vale. Primero, un poquito de spam. ¿Qué es Eventbrite? Pues lo voy a leer porque al final es la charla comercial, la parte comercial. Eventbrite es una plataforma y una aplicación donde podéis comprar eventos, donde podéis comprar entradas para eventos, y lo que nos encargamos es de poner en contacto a la gente que quiere vender o organizar eventos con la gente que está buscando que hacer un fin de semana, un viaje o lo que sea. Como decimos, tenemos como dos roles o dos tipos de usuario, los organizadores, que nosotros llamamos creators, es la gente que se encarga de añadir estos eventos, se encargan de organizar y preparar todo, y nos utilizan como plataforma para vender esas entradas, control de accesos, plataformas de marketing, herramientas de analítica y todo esto. Y por otro lado, los asistentes, pues que lo que vienen a Eventbrite es a buscar qué hacer. Yo me voy de viaje a Murcia un fin de semana y quiero saber qué planes tengo por allí y puedo comprar entradas para esos eventos. El lema de la empresa es este que tenéis aquí, y pues es un poco eso, que nos dedicamos a poner en contacto o juntas a personas en eventos en vivo. Y pues esta es un poco la agenda del día. Hemos dividido la charla en varias secciones, explicando todo el proceso, partiendo de cómo se empezó la feature en sí, en el monolito, que es donde se desarrolló inicialmente, y después cómo es la transición de monolito para extraerlo a otro sitio. Y la gracia de todo esto es que, claro, la página del listing, la página del evento es como de las más visitadas dentro del sitio, le afecta muchísimo para el SEO y estas cosas, y aparte es por donde pasan todos los clientes para poder comprar una entrada. Entonces, con todo ese tráfico y con el coche en marcha, tuvimos que hacer esa migración de un sistema a otro. Y, lógicamente, al final vamos a hablar de todos los aprendizajes, como decía, durante todo este camino. Pues, bueno, ya vamos a entrar en materia. ¿De qué hemos venido a hablar? Pues, básicamente, el título ya hacía un poquito de spoiler, pero, como estaba comentando Jorge, se trata de explicar un poco ese camino que hemos ido recorriendo para sacar una funcionalidad que inicialmente se hizo dentro del monolito de Benbride. La idea, un poco, era validar que tenía sentido, que podía aportar al negocio, y una vez lo validamos, cómo hemos hecho, digamos, ese despiece del monolito lo hemos sacado y lo hemos convertido en un microservicio utilizando tecnología serverless y, sobre todo, haciéndolo como en pequeños pasitos que fueran aportando valor y sin ningún tipo de downtime en este proceso. Pues, bueno, por daros un poco de contexto para que entendáis luego el porqué de cada cosa que hemos hecho. Esta funcionalidad, internamente en Benbride, la hemos llamado urgency signals, pero seguramente, en cada sitio se llamará de una forma, os sonará mucho el típico quedan pocas unidades cuando vas a comprar un producto en un marketplace, pues esto viene a ser un poco lo mismo, una serie de etiquetas, de mensajes cortos que vienen a inducir como una sensación de emergencia para fomentar esa compra. Esto es un poco lo que se hizo, o sea, como ya he comentado, implementamos un MVP en el monolito para hacerlo lo más rápido posible, lo hicimos en una página muy concreta en una parte del producto que era la página de descripción del evento que nosotros internamente llamamos listing y al final un poco el resultado fue el impacto en el negocio fue muy bueno, se quiso extender esta funcionalidad a otras partes del producto, pero dado cómo se había implementado y dado dónde se había implementado, eso requería que soportáramos nuevos casos de uso, que fuera más escalable, que una serie de requisitos que ahora mismo no cumplimos. Por tener un poco una idea, este Just Add que se ve debajo de las imágenes, tanto en la parte móvil como en la vista de escritorio, es de lo que estaríamos hablando. Y un poco recopilando todo esto que ya os he contado, lo que hicimos un poco fue definir una serie de requisitos que nuestro sistema tenía que cumplir para poder soportar esos nuevos casos de uso y un aumento de volumen en cuanto al tráfico que iba a soportar. O sea, primero dijimos que tenía que estar disponible para ser consumido por otras partes del producto, estaba en un monolito, entonces esto era importante. El ownership, por motivos de gestionar esas releases del monolito y demás, dependíamos de un release manager para hacer los despliegues del monolito. ¿Qué pasa? O sea, en este proceso, en esta transición, una cosa que teníamos muy claro es que queríamos ser owners de cuándo desplegar, de cómo desplegar y de cuántas veces al día podíamos desplegar. Y eso era muy importante para nosotros. El tema de soportar nuevos casos de uso, múltiples eventos al mismo tiempo. Ahora mismo estaba muy acotado a la página de descripción del evento y queríamos soportar nuevos casos de uso para poder utilizarlo en otras partes del producto de Benbrite. Autenticación y autorización, queríamos controlar quién nos consumía y cuánto nos consumía. No podía estar expuesto al público. Este es un servicio de, digamos, pensado para que sea consumido internamente por otros servicios de Benbrite. Tenía que ser escalable. Los consumidores que ya tenía la funcionalidad y los potenciales consumidores son partes del producto con muchísimo tráfico y sobre todo con picos, así que teníamos que adaptarnos dinámicamente a esa carga. Luego tenía que ser rápido porque no podemos impactar en los SLOs que tienen esos servicios y teníamos que devolver respuesta rápidamente. Teníamos que estar separados a nivel de infraestructura. O sea, una caída en el servicio de Origins y Signals no podía suponer que dejáramos, digamos, de funcionar otras partes del producto y al revés, ¿no? No podía ser que se cayese la base de datos del monolito y dejara de servir Origins y Signals. Y por último, dada la naturaleza de la feature en sí, la frescura de la información con la que trabajábamos, y esto es importante, tenía que ser prácticamente en vivo, ¿no? Podéis imaginar que no tiene ningún sentido que hablemos de que quedan pocos tickets y luego cuando vayas a comprar los tickets, no quedan. No tendría... Sería un impacto... O sea, la percepción del usuario sería muy negativa. Vale, pues... ¿Cómo vamos a... ¿Cómo vamos a definir esta arquitectura? Bueno, a lo largo de la presentación hemos puesto muchas fotos. Igual nos hemos flipado un poco porque Steve Jobs nos afectó un poco. Pero bueno, queremos ir bajando desde fuera hacia adentro y a través de todos esos pasos. Entonces, primero vamos a entender un poco cómo es la arquitectura del monolito, simplificándolo muchísimo cuando un usuario entra a eventbrite.com. Esto es un monolito, tenemos otros servicios y tal, pero centrándonos en el monolito que es donde estábamos implementando esta parte en el MVP, pues eso tiene su propia base de datos. Entonces, para meter esta nueva feature, la primera versión lo que hicimos fue esto. Tenemos ese monolito, en nuestro caso es una aplicación escrita en Django y dentro de ese monolito, estoy diciéndolo muchas veces, dentro de eso tenemos varias aplicaciones. Cada una de ellas tiene, o sea, especializada en una parte y añadimos una nueva aplicación que ya hemos dicho que sería para enfocar en las urgency signals. Y por ejemplo, la aplicación de página del evento, pues hablaba con esta otra aplicación vía código Python, tal cual, o sea, no había llamadas hacia afuera y demás y seguíamos bebiendo un poco de los datos que están en esa base de datos. ¿Vale? El acceso a cuántos tickets quedan o cuándo acaba el evento o esta información que usamos para calcular las señales, seguíamos accediendo directamente a la base de datos. Y lo que queríamos hacer para empezar a cumplir estos requisitos de los que ha hablado Sergi era, pues, esa pieza la recortamos y nos la llevamos afuera y podríamos llevárnosla afuera y seguir llamando a la base de datos del monolito, pero para cumplir el requisito de estar como aislados y que no afecte la performance de un sistema al otro, pues, nos teníamos que crear nuestra propia base de datos con la información necesaria para calcular estas señales. Antes de nada, hacer un disclaimer bastante grande. En Eventbrite prácticamente toda nuestra infraestructura está en AWS, entonces vamos a hablar muchísimo de servicios de AWS, pero lógicamente esto, si usáis Azure, Google Cloud Provider, tenéis vuestra propia infraestructura, aplica, o sea, que no os quedéis con los nombres de que usamos landas o usamos una base de datos de AWS, quedaros un poco con los conceptos, porque al final se puede transformar a cualquier otro cloud. Vale, y ahora sí, ¿cuál ha sido el camino? Ahora ya tenemos el contexto, ya sabemos qué necesitamos y ahora vamos a contaros un poco cómo hemos dado esos pequeños pasitos. Pues, el primero de todo, una parte del monolito habla con otra, la comunicación como tal no deja de ser entre módulos, no existía una comunicación y teníamos que plantar como un marco. Lo primero que hicimos fue definir un contrato del API, básicamente decíamos que es súper plano, no tiene mucha complicación, simplemente decimos, oye, para estos son los resultados, para este evento estas son las señales que están activas y eso para múltiples, en una misma respuesta. Cosas que queríamos validar con esto, que nuestros consumidores, sus casos de uso podían, o sea, los podíamos cumplir gracias a esto. Entonces, este era como el punto de partida. Decidimos hacerlo con OpenAPI, uno de los motivos es porque, aunque realmente no se utilizó, hay editores que permiten generar clientes de forma automática y esto pensamos que podía ser de valor para nuestros consumidores. Por si no lo habéis visto nunca, esto es uno de los múltiples editores que existen, esto es la pinta que tiene, un contrato, cosa que está guay es que son interactuables, o sea, puedes directamente hacer peticiones y demás, en nuestro caso era un servicio interno, no se podía, pero se podría llegar a hacer. Y lo que realmente más valor tenía para nosotros y era que gracias a esto fuimos capaces de, en la iteración cero, digamos, servir ya una respuesta que cumplía con, digamos, todo el end-to-end de nuestro servicio. Esto ya era un poco la pinta que iba a tener al final, o sea, iba a haber una URL donde se podía consumir el servicio y iba a devolver una respuesta. Nos apoyamos en que AWS te permite un contrato de OpenAPI, ponerlo, digamos, como backend de un API gateway y te devuelve una respuesta hardcodeada. Siempre lo mismo, siempre para los mismos eventos, pero esto nos ayudó a validar bastantes cosas, como por ejemplo que la comunicación estaba todo en orden, que se podía alcanzar el servicio. Nuestros consumidores podían empezar a integrarse desde el minuto cero, que era algo que nos aportaba también mucho valor y sobre todo también al final que los equipos ya podían empezar a integrarse. Realmente no necesitaban ni siquiera moquearse las respuestas del servicio porque ya había un servicio que estaba respondiendo y además cumplía el contrato. Y volviendo... Bueno, para uno de los requisitos que teníamos era ser capaces de autenticar y autorizar y para esto nos hemos apoyado en la pieza que comentábamos antes que es un API Gateway. En Amazon tenemos distintos API Gateway. Hay uno... O sea, se distinguen un poco en las características que tiene y por ello en el precio también. Nosotros en este caso utilizamos uno de tipo REST porque vamos a hacer un servicio con un endpoint, con un contrato y demás y nos facilita bastante la cosa y esto también nos permite... Este tipo de API Gateway nos permite validar los parámetros tanto de entrada como de salida si lo quisiésemos validar. Lógicamente el patrón API Gateway al final lo que te hace es como enrutarte distintos paths te los enruta a distintos backends pues tener un backend como el que teníamos aquí al principio que es una respuesta moqueada podemos engancharlo con una lambda podemos engancharlo con incluso a la base de datos directamente y eso nos facilitaba bastante y una de las cosas también muy útiles es que podemos hacer la parte de autorización autenticación ese saber quién nos consume cuánto nos consume lo podemos hacer también en esa capa que nos abstrae como de tener que preocuparnos de implementarlo dentro de la propia aplicación y hacer rate limit que al final es pues un consumidor si le hacen un ataque de denagación a un consumidor por consumidor nos estamos refiriendo a consumidores dentro de otros servicios básicamente un consumidor es el buscador por ejemplo y otro consumidor es la página de evento entonces si el buscador tiene un ataque pues no queremos que eso afecte a nuestro servicio y tampoco queremos que dentro del propio servicio se afecte entre el buscador y la página del evento por ejemplo y lo que hemos conseguido con esto hasta ahora es tenemos un servicio que está disponible es alcanzable por otros clientes tenemos ownership nosotros si queremos cambiar esos event ID que tenemos hasta ahora mismo hardcodeados podríamos editarlo desplegarlo y esos cambios se aplicarían y los empezarían a utilizar nuestros clientes con lo cual ya somos dueños del propio de todo el flujo ya y estamos devolviendo múltiples eventos a la vez lo hemos puesto en amarillo porque es cierto que los estamos devolviendo pero son de mentira entonces de momento seguimos un poco en amarillo vale perdón creo que se nos han cruzado un par de transparencia como decía antes el API Gateway de tipo RS nos permite garantizar quien nos llama vale y para eso tiene unas una resource policy que básicamente es quien te puede llamar aquí lo que estamos diciendo es para este endpoint vale para el get urgency signal event batch que es la ruta el path estamos permitiendo el acceso a una RN que es como un identificador y en este caso decimos si nos llaman desde esta cuenta de AWS te dejamos llamarnos como estamos luego vamos a comentar un poco el desarrollo pero esto lo estamos haciendo con infraestructura como código pues para que un consumidor nuevo ese servicio del buscador nos empiece a consumir es tan fácil como hacer una pull request que la puede hacer el propio equipo siguiendo la guía de onboarding se añade a ese listado y a partir de ese momento se aplican los cambios y a partir de ese momento ya nos puede consumir es tan fácil como eso y esta es la parte de cuánto nos puede consumir aquí estamos por ejemplo diciendo que vamos a poder tener 10.000 peticiones por segundo y picos de 5.000 si hiciese falta estos números son configurables a nivel de servicio y son configurables a nivel de API client o sea perdón API o sea clientes de nuestra API y lo que hemos aprendido hasta este momento es pues lo mismo que teníamos hasta ahora o sea es un proceso totalmente incremental y ya tenemos la autenticación y la autorización vale y hemos dicho que el servicio no puede ser accesible desde fuera nuestros consumidores tenían que ser internos para esto nos hemos apoyado en otra pieza de AWS que es la WPC a ver si lo digo bien Virtual Private Cloud al final viene a ser como una red lógica privada dentro del cloud de AWS donde todo lo que está desplegado dentro no puede ser accedido desde fuera salvo que como es nuestro caso añades otra pieza más que es el WPC endpoint que al final permite controlar desde donde permites tráfico entrando entonces recapitulando de nuevo un pasito más seguimos digamos con el mismo dibujo final pero además ahora el tráfico que aceptamos únicamente es interno desde dentro de Vembrite vale y en el siguiente paso lo que vamos a focalizarnos un poco es en eso de ser rápido ser escalable y todas estas estas partes para esto en nuestro caso vamos a utilizar tecnología Lambda nuevamente no os fijéis en los nombres de las cosas eso podría ser una máquina EC2 podría ser una máquina en Google Cloud Provider o lo que sea vale quedaros un poco con la arquitectura en sí ¿por qué elegimos Lambda? pues porque la lógica de negocio que tienen estas funciones para a la hora de calcular las urgency signals pues al final es una lógica muy pequeña vale vas a decir que el evento queda poco tiempo simplemente mirando cuánto queda para el evento y si supera cierto umbral pues devuelves esa señal como activa por eso es súper simple y nos encajaba bastante bien detalles de implementación lo escribimos en Python 3.11 porque sabíamos Python y era una versión actualizada importante de las Landas auto escala muy muy rápido por ejemplo si lo hubiésemos hecho con máquinas virtuales toman más tiempo en escalar meterlas en un load balancer y todas estas cosas mientras que las Landas escalan en vamos muy muy rápido en cuestión de segundos y también por cómo se comportan estas piezas pues encaja muy bien con el API Gateway porque el API Gateway va a pasar un payload a la o sea unos parámetros de entrada a la Lambda y la Lambda va a tomar eso y va a hacer los cálculos que tenga y devuelve una respuesta y en este punto importante ya no estamos devolviendo la respuesta ese JSON hardcodeado no lo estamos devolviendo con el API Gateway sino que ya lo estamos devolviendo hardcodeado al principio desde esa Lambda pero al ser capaces ya de jugar con ello con código Python pues podemos empezar a tener un poquito de inteligencia ahí y si me preguntas por el evento 27 pues yo te devuelvo la respuesta hardcodeada para el evento 27 entonces esto ya como que a los clientes pues ya tienen como todo el flujo para integrarlo pues en la aplicación de mobile en el buscador o en lo que sea se puede integrar en cualquiera de estos sitios y nosotros podemos seguir trabajando por detrás pues esas piezas que son falsas empezar como a reemplazarlas ya por piezas un poco más de verdad y con esto cumplimos básicamente el requisito de que sea escalable vale y seguimos devolviendo una respuesta de mentira no es una respuesta que se adapta a la petición pero no realmente esa información no es verdadera las señales no se están calculando realmente con información del evento entonces necesitábamos una base de datos un sitio donde almacenar esa información que se iba a utilizar para que la lambda pueda calcular los eventos y realmente devolver las señales de verdad entonces aquí había muchas alternativas dentro de AWS nosotros por como luego os enseñaremos que íbamos a rellenar esa base de datos nos venía muy bien que fuese no se cuele así que nos decantamos por DynamoDB por ese motivo y también porque el performance es brutal estamos hablando de unos 6 milisegundos de latencia para recuperar unos 50 ítems también porque autoscala se puede configurar de distintas maneras pero en nuestro caso autoscala por como lo hemos configurado y eso hacía que digamos sigamos cumpliendo ese requisito y en este paso teníamos que seguir sirviendo información o sea la lambda tenía que empezar a utilizar la información que había en la Dynamo porque teníamos que seguir dando una respuesta y lo que hicimos fue simplemente insertar ítems de forma manual en esa base de datos simplemente para que si se preguntaba por esos ítems la lambda ya pudiese pedir la información de esos ítems calcular las señales y devolverlas en el caso de que no estuviese había una parte específica de la respuesta que decíamos not found event IDs creo que se llamaba y los devolvíamos como no encontrados y un poco resumen ya estamos en un punto en el que además de lo que estábamos cumpliendo seguimos cumpliéndolo y además garantizamos que es rápido porque realmente en este punto el flujo de una petición todas las piezas que iban a intervenir está completado pudimos validar que éramos rápidos que los SLEOS que en principio nos habíamos planteado los estábamos cumpliendo y además sí que podemos decir que estábamos completamente separados de la infra que teníamos alrededor la infra del monolito y demás porque teníamos nuestra propia fuente de información y nuestro propio servicio en definitiva vale y el último paso hasta ahora seguimos devolviendo todo de mentira y el último paso que ya nos queda es pues coger información de verdad de eventos que están pasando en producción y empezar a vigilar los cambios o sea esto es un patrón que se llama Change Data Capture creo que es y que lo que haces es escuchar por eventos y cuando pasan ciertos eventos pues te suscribes a ellos y los y los adquieres o sea y vas actualizando tu proyección en cierto sentido de esa base de datos lo que guardamos de hecho en esa base de datos es una información super minúscula son muy muy pocos datos por la naturaleza del propio servicio entonces específicamente en nuestro caso tenemos un Kafka que lo que hace es emitir cada vez que hay un cambio en la base de datos de ese monolito pues se emite un mensaje en ese Kafka entonces tú te puedes suscribir a esos a esos topics en mundo Kafka y cada tabla digamos que tiene asociado un topic entonces yo por ejemplo me suscribo a la tabla de event y cada vez que se crea un evento me manda un mensaje o cada vez que se actualiza un evento porque resulta que ahora se ha movido y se ha retrasado el evento o lo que sea me manda un mensaje y del otro lado tengo enganchadas varias landas entonces cada una de ellas coge un trocito de información entonces igual me llega un JSON con yo que sé 100 líneas pero a mí solo me interesa la fecha de inicio del evento pues me coge esa fecha de inicio y actualizo esa base de datos y con esto simplemente conectando esto ya empezamos como a tener un flujo de sincronización digamos entre la base de datos del monolito y nuestra base pero en nuestra base de datos pero todo ello separado y vamos como ponemos ahí pues aquí llegan eventos de actualización inserción y borrado entonces te puedes suscribir a cualquiera de ellos y con esta iteración ya ponemos en verde pues la parte de eventos múltiples a la vez que era uno de los requisitos que llevamos arrastrando como en amarillo por eso porque estábamos devolviendo eventos de mentira entonces en este punto ya estamos devolviendo eventos reales con el estado real de cada uno de esos eventos y quedan pocas tickets o lo que sea y esta sería un poco la foto final del servicio ¿vale? pues tenemos por un lado el API Gateway nos llega hasta la base de datos desde la petición del usuario llega hasta la base de datos y devolvemos si esa urgency signal está activa o no y del otro lado tenemos la parte de ingestión ¿vale? y lo celebramos mucho entonces todo iba bien pero a pocos días por decirlo sutil nos apareció un error ¿vale? y básicamente el error venía como hemos comentado al principio de todo esto estuvimos hablando con los posibles clientes y definimos este contrato y como veis aquí uno de los valores es event IDs entonces esos son identificadores de un evento básicamente entonces tenemos como dos casuísticas los privados que utilizamos internamente en servicios los públicos y digamos que ahí pasó pues lo de hago un túnel para un tren y cuando me junto pues no encajan las piezas ¿vale? y básicamente esto lo arreglamos actualizando la documentación tarde pero pudimos ser explícitos sobre esto y lógicamente la parte de todo este aprendizaje también y cómo estaban montadas estas piezas que ahora vamos a entrar en el desarrollo pues nos permitió arreglar esto en menos de una hora ¿vale? hacer ese ajuste entonces creo que eso es bastante destacable también vale pues un poco de detalle ¿qué fue todo eso que nos permitió reaccionar rápidamente a un bug que encontramos a días no horas de salir bueno pues realmente hasta ahora solo os hemos enseñado un poco las piezas de la arquitectura pero sí que he mencionado Jorge que todo estaba hecho en infraestructura como código en nuestro caso utilizamos el framework de AWS que es CDK que pero bueno podríamos haber utilizado cualquier otro está por ahí Terrafort Volumi hay muchas muchos frameworks distintos pero sí que una cosa importante el tener toda la infra como código nos permitió replicarla y ahora luego os explicaremos por qué eso nos vino muy bien nos permitía eso nos permitía poder testear toda la infraestructura no solo el código y bueno como os comento luego más cosas que nos vinieron muy bien para reaccionar rápidamente un apunte que puede parecer no muy importante pero que a nosotros realmente nos ha ayudado mucho la infra y el código en el mismo repo al final hay sinergias entre la infraestructura y evidentemente entre la infraestructura y la lógica de negocio y el poder hacer cambios digamos a la misma vez y no tener que hacer cambios en paralelo nos ayudó muchísimo para ser ágiles este es un ejemplo no tiene más que simplemente creamos una tabla de DynamoDB con ciertos parámetros de configuración y le damos permisos a las landas para que puedan hablar con ellas y puedan escribir gracias a esto lo que incorporamos en nuestro flujo de desarrollo fue lo que nosotros llamamos Ephemeral Environments que en esencia lo que son instancias de la infraestructura que éramos capaces de levantar para poder hacer pruebas para poder validar los cambios con los que estaba trabajando cada desarrollador cada desarrollador podía levantar el suyo propio o incluso lo incorporamos en el flujo de CI como uno de los checks que queríamos validar para dar una release por bueno básicamente aquí lo que consistía es nosotros como parte de CI levantamos una instancia de la infraestructura ejecutamos unos test unos small test que básicamente vienen a validar un poco que la versión nueva es válida que no se ha roto nada que el contrato se sigue cumpliendo autorización autoindicación etcétera y esto nos permite asegurar un poco los builds posteriormente esta es un poco la pinta que tendría un flujo para llegar a producción como veis es secuencial o vamos por etapas bueno básicamente construimos la infraestructura ejecutamos test lanzamos unos test de seguridad que es un requisito más que teníamos y a partir de aquí ya como veis íbamos desplegando en los distintos entornos en EVMI trabajamos en dev, test preproducción y producción y lo que nos permitía esto es digamos llevarlo a uno de los entornos comprobar que todo funciona correctamente y solo en el caso de que la versión es sana y todo funciona bien lo llevamos al siguiente stage cosa importante en producción además de ello tenemos carary releases durante 5 minutos un 10% del tráfico se redirigía a la nueva instancia de la aplicación monitorizábamos que no se produjeran errores básicamente y en el caso de que se produjesen lanzábamos rollbacks automáticos y bueno con esto un poco pues teníamos la tranquilidad de que un Merchamain iba a llegar sano a producción o no iba a llegar la coña que tenemos dentro del equipo es que tú en Urgency Signals le puedes dar a Merch a la pull request te vas a hacer tus mandadillos y luego cuando vuelves esto está o en producción o no en base al resultado vale y ahora vamos a hablar de los aprendizajes es que las fotos son muy desflipadas no me he puesto chanclas en mi vida yo creo aprendizajes importantes esto es muy específico de la infra que estábamos utilizando pero en nuestro caso utilizábamos landas como ya hemos dicho entonces de las pocas cosas que se pueden configurar en landas en cuanto a como de potente son es la memoria que le asignamos no hay una forma igual que cuando levantas una máquina virtual de decir quiero una xlarge o lo que sea tú le dices hay cuantos megas quieres y ya está no puedes configurar más claro nosotros estábamos monitorizando todo esto y como digo la lógica de las landas es súper sencillita o sea es hacer cuatro cálculos y devolver una respuesta entonces en cuanto a memoria íbamos muy muy sobrados y nunca lo tomamos como un cuello de botella ni nada leyendo bastante documentación llegamos a un artículo que decía que los recursos dependen de esa memoria entonces si tú subes la memoria también estás subiendo la CPU y también estás subiendo la capacidad de red entonces solo con un cambio y un ajuste de esa memoria pues la landa bajó pero de golpe el tiempo el tiempo que tardaba de hecho hay alguna herramienta que se encarga de hacerte como log test y digamos que te empieza a hacer log test con distintas configuraciones y te dice más o menos donde tendrías que cuál es la configuración que deberías tener que utilizar otro de los aprendizajes que tuvimos es esta gráfica de aquí cuando está en cero es muy bien ahí hubo un momento que no estaba en cero esta es una métrica que cuando tenemos event sourcing de otros sitios o sea consumimos eventos de otros sitios pues tenemos una métrica llamada offset lag que lo único que te dice es cuánta distancia hay entre el evento que acabas de consumir y el último evento que se acaba de meter en la cola entonces si ahí tienes espacio significa que vas con retraso que no estás yendo en tiempo real ¿vale? entonces como veis ahí pues hay un pico bastante hermoso entonces durante ese tiempo estuvimos retrasados pues unos cuantos miles de mensajes por ejemplo y la implicación de esto es pues que las urgency signals no son tan urgent así que siguen siendo signals pero bueno entonces ¿cómo conseguimos solucionar esta parte? pues inicialmente ese conector que nos mandaba que escuchaba Kafka y nos mandaba los mensajes a nuestras landas al principio cogíamos un mensaje lo procesábamos cogíamos otro mensaje lo procesábamos entonces eso es súper ineficiente entonces manipulando el tamaño de los mensajes que recibes en cada paquete pues conseguimos volver un poco a un track y otra de las cosas que se puede hacer con estos conectores es ponerle filtros porque a lo mejor quieres enterarte de cuándo ha cambiado la fecha del evento por ejemplo pero si el evento ha cambiado de nombre te da un poco igual porque realmente solo quieres devolver la señal de oye queda poco para el evento o cosas así y esas serían como las dos optimizaciones o dos ajustes que tuvimos que hacer en cuanto a las landas y luego en cuanto a todo el resto de infraestructura aunque Dynamo es súper rápido aunque las landas son súper rápidas aunque el API Gateway es súper rápido estamos poniendo cada vez más capas entonces lógicamente cada capa de estas que ponemos añade un poquito de latencia Dynamo creo que estaba por los 6 milisegundos 6-7 son tiempos muy buenos para las landas estaban tardando 20 milisegundos y nosotros estábamos vigilando esa métrica porque queríamos optimizar que la landa tardase poco pero claro a los consumidores externos les da igual lo que hagamos nosotros por debajo lo que les encaja es el tiempo final y ese tiempo final es el más externo que en este caso es la dependencia más externa es ese API Gateway entonces en nuestro caso solo por poner ese API Gateway nos está metiendo como unos 20 milisegundos de gratis o sea nos está liberando de toda la parte de autenticación pero hay que tenerlo también en cuenta y el último es un aprendizaje más en cuanto a cómo se desarrolla el proyecto lógicamente los tiempos siempre son ajustados queríamos poder enseñar las cosas cuanto antes a los consumidores y que las pudiesen utilizar entonces hay ciertas partes que igual dices ya las dejo para mañana o ya las dejo para el final del proyecto por ejemplo podemos tener CI que es tengo test y ejecuto los test pero por ejemplo llegar a continuous deployment desatendido o sea la palabra clave es desatendido que no tenga que ir nadie a probar el deploy pues llegar a eso cuesta entonces es algo que al principio habíamos planteado dejarlo como al final porque solo nos interesaba a nosotros no le interesaba producto no le interesaba a otros consumidores y al final cambiamos un poco el approach lo metimos desde el principio y lo bueno es que luego durante todo el proyecto pues no hemos tenido que estar desplegando mirando métricas esperando a ver si todo va bien y poniéndonos otra vez a la otra tarea sino que mergeábamos y nos poníamos a otra cosa y creo que no nos hemos dejado nada por ahí si tenéis preguntas pues ahora es el momento ¿cómo gestionáis el tema de la impotencia y obsolescencia? cuando vienen por ejemplo desordenados los eventos primero llega el update luego llega el insert cosas así o si tenéis que reprocesar todo el log de Kafka no llegan desordenados tal y como estaba configurado a nivel de SR realmente nos lo servían así llegan ordenados siempre entonces no tuvimos que lidiar con ese problema o sea no nos hemos metido en añadir aún más nombres pero esa pieza que conecta o sea no es que la base de datos tengamos nosotros una pieza o sea hecha por nosotros haciendo pulling a la base de datos y actualizando sino que hay un software que se llama Maxwell que lo que hace es se conecta al binary log de Aurora en este caso lo va escuchando y va emitiendo mensajes entonces esos mensajes están garantizados que van en orden y luego del lado de los consumidores una de las limitaciones barra feature que tiene en estos conectores es que solo te deja tener un conector por topic vale entonces no tenemos que pensar si hay otro topic escribiendo antes o después porque tenemos una unidad de topic o sea de consumidor para ese topic buenas bueno muchas gracias por la charla yo creo la parte técnica que ha quedado súper completa es súper fuerte así que os quería hacer una pregunta sobre más relacionada sobre productos y negocios o sea está pensando que claro siendo una feature que tiene pues todo lo que es la infraestructura separada entiendo que podéis ser bastante precisos a la hora de estimar los costes de infraestructura y tal y que por otra parte también a nivel de producto por lo que he entendido del producto se puede desactivar fácil con un A-B testing con feature flags y tal y hacer pruebas entonces quería preguntar ¿habéis llegado a medir evaluando estos costes de infraestructura y otros costes asociados que tengáis y haciendo este tipo de A-B testing si la feature es rentable o no? vale ¿y cuánto es rentable? ahora que dices lo de los costes hay un punto que me he saltado que es de los aprendizajes que es los costes en desarrollo son muy baratos cuando lo haces a escala cualquier cosa cuenta ejemplo nosotros empezamos desarrollando y estábamos aprendiendo algunas de estas piezas y demás entonces empezamos a mandar un log con todo el evento vamos con todo el payload que nos llegaba entonces nos venía muy bien tú veías lo que te entra y decías cojo esta pieza y tal eso se quedó ahí porque no estorbaba no molestaba y tal claro eso lo llevamos a la producción en producción tiene algo más de tráfico y en las gráficas de coste pues teníamos un coste grandísimo que era CloudWatch por ejemplo entonces sí que tuvimos que optimizar en ese sentido bueno más que optimizar no no desperdiciar ciertos logs que eran innecesarios que habían sido durante el desarrollo y que no aportaban mucho para saber si el servicio está funcionando bien o mal y luego respondiendo a la pregunta si esto compensa hacerlo con esta arquitectura o podríamos irnos a algo no serverless que creo que van por ahí un poco la duda esto el coste operativo desde que este servicio está en producción hasta hoy que ya os hayan pasado varios meses y tal el coste operativo es prácticamente nulo o sea tenemos de hecho un estamos usando DependantBot Dependabot para actualizar dependencias cada lunes tienes dependencias las aceptamos como tenemos test pues valida que no lo está rompiendo nada pero las aceptas mientras estás trabajando en otro proyecto casi y esto se despliega solo entonces el coste operativo de estar monitorizando eso tener que actualizar las dependencias de las máquinas de EC2 o donde estamos desplegando en esa infraestructura eso es tiempo humano que es el más caro entonces sí que se tuvo mucho en cuenta al principio del proyecto hacer ese balance sobre todo no sé si te he contestado o la he esquivado pero la parte de costes sí la parte de a nivel de productos si hacéis y si hacéis calcular el revenido de las futures eso lo hacéis hay una cosa que no hemos comentado lo hemos pasado un poco de largo pero en el contrato sí que había de hecho era un parámetro dentro del API que nos permitía como servir distintas variantes de las urgency signals no lo hemos mencionado porque pues no venía un poco el caso pero sí que con eso digamos estamos listos para poder hacer este tipo de pruebas pero sí es verdad que la feature cuando realmente la sacamos del monolito una feature que estaba bastante probada ya sabíamos qué queríamos y no se ha seguido experimentando pero podríamos hacerlo está preparado para poder hacerlo y de hecho al principio empezábamos diciendo que esto se hizo un MVP y que empezamos con el desarrollo del servicio oficialmente después de haber visto que esto mejoraba muchísimo la conversión entonces eso es trabajo de producto de decir esto te está mejorando un no sé cuántos por ciento el margen que tenemos por ejemplo o mejora la conversión en todos esos datos fueron necesarios para justificar un desarrollo nuevo ok gracias una cosa respecto a respecto a respecto a la que habéis hablado de la lectura de eventos de la base de datos monolítica en principio que teníais esta herramienta que no recuerdo cómo habéis dicho si la habéis implantado parte de este proyecto ya la teníais ha sido ya estaba ya estaba sí ya estaba aparte de la infraestructura del membrane exacto o sea lo tenemos para o sea al final es útil de cara a desacoplar servicios lógicamente no es algo a lo que se aspire por así decirlo en la foto super final porque idealmente nosotros podríamos ser notificados por el propio servicio de eventos el propio servicio de cuántas entradas quedan que nos que nos hiciesen a nosotros push sin tener que estar escuchando un topic podría ser el paradigma pero como estos datos seguían viviendo en el monolito pues utilizamos esta pieza que ya teníamos pero cambiar la ingesta de datos sería tan fácil como cambiar ese ese conector contra Kafka cambiarlo por algo que pues un webhook en el servicio de eventos por ejemplo que nos llame y con eso actualizamos la base de datos pero el patrón sería un poco el mismo de a mí me llamas con 100 líneas de información yo me cojo lo que me interesa y voy poblando mi base de datos con trocitos ¿Una más? Hola sí era un detalle muchas gracias por cierto las landas habéis dicho que escalan muy bien y yo en su día cuando las usé no escalaban bien escalaban por baches entonces era para preguntar si os habéis encontrado con ese problema o ese problema ya no existe era escalaban como que se alocaban x slots de lambda y el x más uno te hacía esperar muchísimo tiempo sí el cold start que es como le llaman en lambda eso es sí eso teníamos un poco de miedo o sea lo teníamos muy en cuenta sobre todo al principio porque a nivel de desarrollo pues estábamos haciendo pruebas sobre lambdas que estaban en estaban cold y veíamos que los tiempos tardaban mucho claro las lambdas están pensadas para tener tráfico constante y mantener muchas instancias levantadas digamos a la vez porque eso es lo que te permite ser siempre capaz de responder de devolver una respuesta con muy poco tráfico ese problema existe con muchísimo tráfico como teníamos en nuestro caso ese problema se diluye muchísimo entonces realmente no nos ha supuesto un problema una vez en producción y de hecho llegado el caso si tuvieses poco tráfico otra configuración ya estás dejando de ser serverless propiamente dicho de que solo pagas por lo que usas puedes si eso es un problema podrías dejar como precalentadas lambdas pero estás haciendo un poco trampas en lo de serverless porque ya eres server width pero pero bueno si ha llegado el caso sería eso pero sí que es verdad que en el momento que empiezas a recibir tráfico digamos que el reciclado de lambdas es prácticamente transparente hay una métrica que es concurrencia de las lambdas y que es un poco saber dónde estás escalando y es muy planito o sea la verdad porque nuevamente la lambda es súper ligera o sea es una una cuenta pero una función muy pequeña para calcular estas señales entonces una misma lambda calcula muchas o sea devuelve muchas respuestas y esa lambda se muere mientras tanto se está levantando otra y tal pero ese precalentamiento que en ECS o o sea en EC2 o en ECS por ejemplo con contenedores estamos hablando del orden de minutos como quien dice en landas estás hablando de segundos y pocos segundos coffee break perfecto una última pregunta muchas gracias por la charla es bastante interesante habéis mencionado el tema de ECS habéis pasado un poquito ahí de puntillas solo quería saber un poco cuando hay cambios en la base de datos de origen por ejemplo se añade un campo nuevo o algo por el estilo ¿cómo lidiabais en los eventos para versionar esos cambios? la respuesta corta es no lidiábamos porque no hay o sea cuando se hacen migraciones en la base de datos son siempre o sea añadir una columna en pocas palabras para ser retrocompatible y luego aunque hubiese ese cambio a nosotros nos da un poco igual por lo que hemos comentado que la lambda de ingestión da igual en lo que tú le metas se va a quedar con el cuando empieza el evento entonces todo lo que hay alrededor de si desapareciese un campo nos daría igual también porque no lo estamos no lo estamos mirando 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 no lo estamos mirando